Y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí, mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama Tango. Tango es la emoción de regresar al mundo cardinal. Tango es un beso en una antena, es la oficina, es el café. Y tiene Tango, la moqueta es una mansión, así como compartir la tos en un bulín de dos por dos. Y aquí, donde me ves, mi Tango es esta vez igual, sin puñal. Comienza cuando empieza cada broma. Es que mi Tango ocurre hoy, aquí y ahora. La música de aquí se llama Tango. 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 ¡Aplausos. ¡Aplausos. Tango. Tango. La música de aquí se llama Tango. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!